Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles cómo analizar precios sin la inmediatez de las 24 horas o de la hora sino mirarlos con perspectiva para que puedan ver la relación del comportamiento de ciertas criptos en una línea de tiempo de 3 meses, 6 meses, 9 meses, que ahí es donde es importante analizarlos y por qué la recomendación o mejor, la sugerencia que he hecho yo dentro del canal siempre acerca de las criptos que están representando a blockchains de tercera generación tiene mucho sentido viendo los números, por eso quiero hacer este video muy corto para mostrarles esos paralelos y esas comparaciones para que ustedes mismos puedan tomar sus conclusiones sacar sus propios análisis y llegar a conclusiones que les permita esta información para los que llegan por primera vez al canal recuerden que mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito es únicamente el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto e ir compartiendo con ustedes mis hallazgos sin que estos se conviertan en una recomendación de inversión o una señal de compra o de venta o una asesoría de inversión la invitación es a que hagan sus propios análisis y con base en la información que obtienen de estos videos saquen sus propios conclusiones pero que sobre todo asumen la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus porfolios una vez aclarado esto entremos en materia no olviden darle un like si el video les aporta valor y un dislike si no fue así y no olviden suscribirse para las personas que llegan por primera vez los que quieren compartir esta información les agradezco me ayuden a difundir el canal y no olviden activar las notificaciones porque el algoritmo de youtube no está dando a conocer este tipo de información a ellos no les interesa para nada promover este tipo de contenido bueno entrando en materia ya en otro video les había mostrado los diferentes portales de acceso a información del mundo cripto como lo es coin paprika que es este, coin yeko, coin check up y coin market cap que es el más conocido quiero mostrarles que aquí dentro de coin market cap y dentro de todos los anteriores todos podemos utilizar esta ventana que muy pocos conocen o han manejado que es la de filtros aquí uno con los filtros puede hacer algo interesante y los puede personalizar entonces yo los invito a que para este análisis y el contenido de este video activen el cambio de precio en los últimos 7 días, 30 días, 60 y 90 días inclusive aquí podemos ponerle el año que es aún mejor y entonces este año yo lo puedo poner aquí detrás de los 90 días para que me quede todo ordenado cogiendo del cuadradito si ustedes se dan cuenta se activa como una flecha yo esto lo puedo mover adelante o atrás arriba y abajo y lo puedo organizar de acuerdo a como me quede mejor para verlo yo aquí siempre coloco para hacer este tipo de análisis coloco 30, 60, 90 el año el volumen de las últimas 24 horas no es relevante este se puede sacar porque no necesitamos verlo ahorita y necesitamos ese espacio el market cap, el número de unidades de tokens de esa cripto que está circulando y si tiene algún sello de auditoría y lo ha pasado o ya lo obtiene, aplico los cambios y ya tengo en mi pantalla en mi dashboard solo la información que quiero ver no me interesa ver cuadros ni gráficas sino los números y ir al detalle entonces mire que aquí haciendo este primer filtro se obtiene una información de mucho valor y es decirle muéstrame los ganadores del año simplemente con darle clic sobre GR ya podemos organizarnos, nos lo organiza de mayor a menor y aquí vemos que por ejemplo Gala Games del metaverso que ya hemos hablado dentro del canal ha tenido en lo que va corrido del año un aumento de casi 42 mil por ciento eso ya son palabras mayores, 42 mil por ciento si los miramos solo en 90 días hacia atrás ha tenido un aumento del 293 por ciento ven que al ver estas cifras no es tan escandaloso lo que ha bajado el mercado eso le ayuda a las personas a tener un poco de tranquilidad y mesura y no dejarse contagiar por el pánico o la estupidez colectiva que a veces entra en estos mercados a hacer mucho daño salen noticias del sector financiero que habla mal del bitcoin y de todo el ecosistema para que la gente salga corriendo de sus criptos las vendan a precios muy baratos y de esta manera le ayuden a las ballenas de Wall Street a comprar barato las criptos que ellos quieren manipular y controlar entonces este tipo de información nos ayuda a ver de la dimensión real como debemos ver estos mercados no los debemos ver en la inmediatez de las 24 horas porque eso realmente no nos ayuda para nada ni siquiera en la semana una medida seria es mirarlo a 30, 60 y 90 días pero aquí pues incluyo la del año para tener esa perspectiva entonces aquí vemos criptos como Polygon por ejemplo que ha tenido un año excepcional 14,232% en lo que ha corrido el año entonces es una blockchain de tercera generación Polygon miremos a Terra Luna 13,350% blockchain de tercera generación Sandbox es metaverso Axie Infinity es juegos y metaverso Gala Games es metaverso y juegos y de esto hemos hablado bastante ya en el canal des en cuenta que aquí es donde empieza a darse la evidencia de que este tipo de premisas cobran sentido y nos permiten hacer inversiones serias con fundamento y con muy buen margen de rentabilidad en el mediano y en el largo plazo recuerden que un buen inversor se reconoce porque sabe esperar así como en algunos restaurantes muy finos tienen letrezos en que dice el que sabe comer sabe esperar aquí la analogía sería el que sabe invertir sabe esperar uno no se va a hacer rico de la noche a la mañana pero si tiene tiempo tiene paciencia y sabe invertir sabe analizar información créanme que este es el mejor camino para tener unas finanzas saludables y una vejez digna basado en estas inversiones y estas decisiones que tomen basados en sus propios análisis y con información fiable entonces aquí vemos como las blockchains de tercera generación las blockchains o las criptos mejor que se están usando para NFTs, para juegos y para el metaverso están en este top nos están mostrando que son muy buenas decisiones haberlas tenido en el radar y miren Solana, blockchain de tercera generación la blockchain más rápida en número de procesamiento de transacciones por segundo 9525% Phantom blockchain de tercera generación 9.437% ¿qué es un 36% o un 17% frente a un 9.437%? entonces no hay que dejarse contagiar de la estupidez colectiva y del pánico colectivo sino analizar con fuentes fiables de información y mirar miren Cadena que también la hemos hablado aquí en el canal ha tenido un 7.325% en lo que va del año sí que ha caído un 34% pero ¿eso qué es con respecto a un 7.325%? Harmony que es uno de mis de mis grandes favoritos y que estoy acumulando cada vez que baja compro al igual que Phantom, Solana, Terra, Polygon vemos que tuvo un 5.639% ¿qué inversión que ustedes conozcan de cualquier mercado nos ofrece una rentabilidad en menos de un año o en un año de este tipo? Decentraland es también del metaverso 3.767 y aquí podemos seguir Avalanche, Bora 3.210, 3.342 ven por qué es importante ver y analizar la información en una línea de tiempo que no sea la inmediatista y entonces cuando entramos por ejemplo en CoinCheckup aquí también podemos ver 6 meses y hacemos este mismo filtro ordenenlos de mayor a menor por su desempeño aquí nos damos cuenta que tenemos a Gala Games aquí lo tenemos Gala Games Axie Infinity Axie Infinity y San estos tres son los mismos que tenemos Sandbox está arriba pero Polygon Matic ha tenido un desempeño impresionante aquí por ejemplo no está ven por qué es importante estar mirando diferentes fuentes de información y no quedarse con uno aquí Cadena ha tenido 2.319% claro que estos son 6 meses este listado es de un año entonces ahí ya va a haber el cambio por eso no van a ser exactos pero vamos a tener una muy buena referencia como la que tuvimos con CoinMarketCap y analicemos así muy rápido para que ustedes tengan la evidencia y quede grabada en el video entonces aquí tenemos a Gala Games y a Axie Infinity y a San estos son tres videojuego, videojuego, videojuego Cadena Blockchain de tercera generación Luna Blockchain de tercera generación Render Token ese es NFTs Avalanche Blockchain de tercera generación Loopprint Phantom Blockchain de tercera generación Metaverso este también es Metaverso, perdón Blockchain de tercera generación Blockchain de tercera generación esta es el token de un exchange centralizado se llama Crypto.com Rose es juego Chiba Inu es un MemeCoin pero aquí ya podemos ver gráficamente la importancia de mirar en la línea de tiempo el resultado del desempeño de nuestras inversiones y aquí es donde esto se pone interesante 6581% con CoinGecko podemos hacer lo mismo aquí nos va a permitir solo ver en la semana pero aquí también podemos hacer ese filtro mirarlo para la semana también podemos personalizarlo a 3 y 6 meses por primera hora de tiempo no alcance a hacerlo y aquí igual pero miremos entonces a CoinGecko versus CoinPaprika si y pongámoslo solo en la ventana de tiempo de 7 días o una semana 7 días o una semana aquí vemos que Yard Finance ha tenido un 48.17% en la semana ven que no es tan lejos y Spell Token un 71.7% y eso que estamos en una corrección muy fuerte este de Cured DAO Token 42.5% y aquí también está Cured DAO con un 41.4% Terra Luna ha tenido un 38.67% en una semana Terra 42% Shellow que es otra blockchain de tercera generación ya también hablé en el canal de ellos 38.58% entonces aquí esto es lo que nos permite con calma aprovechando que hay como una fase de oxigenación por la corrección fuerte que está teniendo el mercado para mirar concienzudamente y con calma estos números para poder tomar decisiones acertadas y eso es lo que los invito a que hagan en estos momentos como se está acabando el año hay que hacer balance esto es una buena forma de hacer balance ¿cuáles de estas criptos que han tenido somejantes desempeños están dentro de mi portafolio? esa es la pregunta que los invito a que se hagan ¿cuántas de estas criptos que han tenido estos desempeños son supremamente formidables están dentro de mi portafolio? y si ustedes se van a dar cuenta hay un 70-80% de estas criptos que son blockchains de tercera generación miren a Helium que es un proyecto súper fabuloso porque son routers que permiten minar mientras comparten wifi se los dejo aquí yo también ya hablé en el canal de Helium pero préstenle mucha atención y CureDAO está teniendo desempeño formidable en estos días miren entonces ahí hay mucho para analizar mirar con calma mi invitación es no entren en pánico no se desesperen simplemente analicen tómense el tiempo para revisar sus portafolios cómo van sus inversiones en dónde les hace falta poner su atención y dirigirse hacia allá estos números de años son contundentes espero que esta información les sirva y les añada valor y con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos